Popayán es una ciudad diferente por su tradición y cultura, lo que la destaca como una ciudad muy ilustre, llena de tradiciones y personajes destacados. Su arquitectura es imponente y ancestral, los atractivos turísticos son muy diversos y destacamos las procesiones nocturnas que se celebran en la ciudad. Son muchas las cosas que hacen atractiva a la ciudad y por estas cosas, los turistas que llegan a la ciudad dicen que es el mejor lugar del mundo para visitar, especialmente en Semana Santa. Y en la Vía Noticias le preguntamos a varios turistas que nos visitan, qué les parece la ciudad de Popayán, qué les parece los museos, qué les encanta, qué los motivó a llegar a la ciudad de Popayán, qué recomendación harían para cuando regresen a sus territorios, pues ellos, los entrevistados aquí en la Vía Noticias nos contaron en detalle lo siguiente, los escuchamos a continuación. Bueno, en Popayán es la primera vez, había estado previamente en Colombia en otras ocasiones, pero tenía pendiente Cauca y conocer la ciudad de Popayán por la historia que alberga y porque sí, había escuchado hablar muy bien de ella y bueno, la fama de las procesiones de Semana Santa y la belleza, ¿no? Como es conocida la ciudad blanca, pues bueno, sí había un interés por mi parte y por mi mujer por venir a visitarla. ¿Ella es colombiana? Ella es colombiana, sí, de Cartagena. ¿Y qué le ha parecido la ciudad? Pues a mí me ha parecido muy bonita, tenía alguna noción de lo que había leído previamente sobre la ciudad, pero bueno, sí que es cierto que también conviene cuando uno viene a una ciudad que uno conoce, pues dejarse aconsejar por algún guía turístico profesional. Nosotros hemos tenido la suerte de contar con Wilson, que la verdad que ha hecho un trabajo excepcional y nos ha mostrado, pues aparte de la parte histórica de la ciudad, pues muchas anécdotas que seguramente uno en los libros, pues a veces no encuentra. Y eso pues permite que uno pueda disfrutar la ciudad mucho mejor, ¿no? Como aquí nos ven en el mundo también, ¿cuál sería su mensaje? Ah, pues yo recomendaría a todo el mundo venir a Popayán, porque no solo en sí la ciudad y la festividad religiosa de Semana Santa merece la pena, sino nosotros hemos encontrado un clima muy agradable, la verdad. Y luego hemos notado, percibido que la gente es muy amable, nadie te niega el saludo, todo el mundo se saluda, aunque no se conozcan. Y luego Popayán tiene también la ventaja de que los alrededores son especialmente lindos, ¿no? Tiene parques naturales como Puracé, que obviamente una vez en la vida merece por lo menos venirla a ver. Bueno, la familia, la verdad. Yo estoy casado con una colombiana, ella es de acá de Popayán, acá a la izquierda está mi suegra. Así que, pero vinimos por la Semana Santa, ¿verdad? No conocíamos. ¿Ah, es primera vez? Ajá, la primera vez por Semana Santa. Yo ya conocía a Popayán, pero en Semana Santa nunca había venido. ¿Y qué le ha parecido esta ciudad? No, espectacular. Estamos con muchas expectativas de la bóveda y de todas las cosas que nos pueda entregar esta semana, Semana Santa. Le pregunto por la ciudad, porque pues por la esposa, vea, pues las mujeres, maravillosa. Claro, ¿no? Espectacular, pero no puedo opinar sobre eso porque estoy aquí con la suegreita marcado, así que no puedo hablar. Todo estupendo, todo perfecto hasta ahora. En medio de dos hermosas. Claro, claro, bien marcado. Estoy bien marcadito acá. Así que, no, genial, muy linda la ciudad. Yo creo que es importante que más turistas vengan y la visiten, sí, claro que sí. ¿Cómo llama la esposa? Amanda. Amanda, le voy a preguntar algo a Amanda, es de Popayán, pero pues, ¿ah? Usted también, bienvenida aquí a la Ovia Noticias. Muchísimas gracias. Sí, soy de Popayán, pero vivimos en Chile hace 10 años, entonces primera vez que vuelvo después de 10 años a vivir una Semana Santa en Popayán. Disculpe que me entrometa, o sea, ¿que lo conoció en Chile? No, en otro país, en Canadá. Es una historia bien. ¿Qué le ha enseñado de Popayán? ¿Qué le ha mostrado? ¿Qué le ha dicho? Ah, bueno, estamos aquí empezando en las custodias para ver la bóveda y después vamos a Manos de Oro para ver la Feria de Artesanías y esta noche la procesión, también los conciertos, las orquídeas y disfrutar de toda la vida cultural que nos trae Popayán en Semana Santa. ¿Quién viene acá? Primera vez que vengo, súper lindo. ¿Y tan cerquita que estamos? Sí, pues vine a conocer las procesiones, la bóveda, todo, vamos a ver. ¿Qué la motivó o quién la trajo? Mi novio me trajo. Bueno, y hablemos con el novio. ¿De dónde es, Susie? Gracias, yo soy de acá, Patojo, de Popayán y bueno, muy contento. Hace también tres años no venía. La pandemia afectó mucho el tema de la Semana Santa, entonces ya retomando todas estas buenas costumbres que tenemos acá, trayendo a la novia, mostrarle de todo un poco. Y bueno, muy contento de volver aquí donde nacimos. Qué bueno, el mensaje, pues ya la novia la convenció, vamos para Popayán, mi tierra natal, pero ¿cuál sería el mensaje que nos entregarían? Popayán, una ciudad muy culta, de muy buenas tradiciones, de una buena gastronomía, muy religiosa y bueno, tienen algo que llevarse de acá, la bóveda, en donde tienen unos tesoros muy interesantes. Si pueden venir, bienvenidos por acá.